la orden llegó de su amante virtual un supuesto millonario que había conocido en la web le dijo que iba a darle esa gran suma si elegía a una víctima abusaba de ella y le quitaba la vida y aparte le enviaba los vídeos del horrendo crimen de nally brechmer de 18 años obedeció y convocó a cuatro amigos para que le ayudaran a matar a cynthia hoffman esto ocurrió en alaska y los acusados y detenidos esperan aún el juicio en el vídeo de hoy te voy a platicar el caso de cynthia hoffman crimen realizado por su mejor amiga de nally cynthia hoffman tenía 19 años y una leve discapacidad mental era un poco ingenua y aniñada quizás por eso se convirtió en la víctima perfecta para su íntima amiga de nally brechmer de 18 años pero quien hubiera desconfiado de una querida amiga que te invita un domingo a hacer un senderismo con otros jóvenes nadie así que el 2 de junio del 2019 un día de verano cynthia se subió a la camioneta con de nally y cuatro chicos más partió feliz a su triste y macabro destino la traición más cruel ya marchaba sobre cuatro ruedas cuando el siniestro plan comenzó a gestarse esto a principios del 2019 de nally vivía en anchorage alaska estados unidos había conocido por internet a taylor a quien ella creía era un millonario del estado de kansas así que empezó a platicar con él a tener escenas de intimidad por cámara y seducción que pronto culminaron en un escabroso pedido de taylor a cambio de una supuesta astronómica suma de 9 millones de dólares de nally tenía que abusar y terminar con la vida de una persona para esto había que planearlo muy bien tenía que suceder en el estado donde de nally vivía y todo debía ser grabado en vídeo y fotografía a cambio de estas imágenes ella recibiría el pago acordado de todo esto de nally no dudo nada rápidamente convocó a cuatro amigos para planear la estrategia les ofreció a sus cómplices una jugosa cantidad de dinero de 500 mil dólares a cada uno la víctima fue su mejor amiga cynthia hoffman era una presa fácil dada la confianza que le tenía el vehículo para moverse lo pondría uno de ellos esto como parte del trato y era una camioneta chevrolet trailblazer irían a las cataratas thunderbird una famosa zona de senderismo en el parque estatal chungash a sólo 44 kilómetros de anchorage ahí concretarían este cruel objetivo era el lugar perfecto un desolado lugar donde nadie los vería a cynthia le encantó la invitación así que el domingo 2 de junio se subió a la camioneta y partió con todos en el auto iban además de danelli y cynthia el adolescente caden mackintosh de 16 años kaleb leylan de 19 que este chico fue el que puso la camioneta chevrolet y aparte otros dos menores un chico y una chica de quienes no trascendieron los nombres entre los textos recabados por el fbi que intercambiaron taylor y de nally ese día están los siguientes al llegar al parque el grupo se bajo del auto e hicieron una caminata por un sendero hasta llegar al margen del río fumaron de esta hierba verde que ya sabes a cuál me refiero y luego convencieron a cynthia de jugar a hacerse fotos atados en el bosque la ataron de manos y pies con cinta americana pero ella entró en un total pánico y quiso que la desataran en cambio sus supuestos amigos tironearon su ropa interior para conseguir sacársela en ese momento ella amenazaba con denunciarlos a la policía pero los chicos empezaron a utilizar cinta adhesiva para tapar en la boca y los ojos hasta que finalmente kaden mackintosh tomó el arma de danelli una pistola y le disparó desde atrás directo a la nuca cynthia se derrumbó y entonces la empujaron al río esto sucedía mientras todas las escenas eran fotografiadas para snapchat y grabadas en vídeo y antes de emprender el regreso denali cumplió con lo pactado con taylor y le envió dos grabaciones actos seguidos se fueron de ahí primero a un sitio llamado polar bear y luego a lions que en este lugar prendieron una fogata y quemaron el documento de identidad de cynthia su billetera y su ropa también tiraron a la hoguera la pistola utilizada y con esto el plan orquestado por la mejor amiga había sido concretado por otro lado a más de seis mil kilómetros de distancia la cabeza pensante de este crimen se convertía en testigo privilegiado de los hechos desde indiana taylor recibió la filmación de su socia criminal en alaska fotografías por snapchat y vídeos de la víctima atada y de su cuerpo sin vida si bien el acuerdo inicial incluía también el abuso el cuerpo no mostraría señales de ello pero quién era taylor el ideólogo de este horrendo crimen él era en realidad darín shu miller un joven de 21 años aunque su verdadero nombre de nacimiento tampoco era ese sino darín thomas había sido adoptado por los shu miller porque su familia biológica no quería hacerse cargo de él los shu miller intentaron darle una mejor vida a darín quien se graduó en 2017 pero al momento de ser arrestado estaba con su padre adoptivo en su casa en un área rural los miembros de la familia shu miller vivían todos en una pequeña comunidad campestre en indiana cerca de la frontera con kentucky horrorizados con lo que había hecho darín pidieron no ser individualizados con nombres y apellido y después del funeral de cintia hoffman la familia envió a la prensa por correo un comunicado pidiendo disculpas y sintiéndose avergonzados de lo que darín había hecho pero déjame te cuento ahora un poco de denali denali brechmer era la tercera de cinco hijos tuvo una infancia muy complicada como normalmente vemos en estos vídeos de asesinos donde el victimario suele tener una infancia muy complicada la de esta chica estaba plagada de maltratos a tal punto que siendo todavía pequeña los servicios sociales le fueron quitados a su madre y poco a poco la tenencia de todas las niñas el abuso llegó a un punto sin retorno el día que la pareja de su madre le quitó la vida a gabriel la nueva bebé que sólo contaba con dos meses de vida fue entonces que las cinco hermanas terminaron separadas denali fue dada en adopción a chris y lisa mary brechmer el año pasado las hermanas mayores rebecca y brena se mostraron devastadas al enterarse de que su hermana había sido capaz de cometer aquel espantoso crimen a sangre fría fueron ellas mismas quienes contaron a la prensa los traumas vividos durante su infancia y sobre cómo eso podía haberla afectado pero a pesar de esto las dos comentaron no tener interés en contactarla pero regresando un poco al crimen el lunes 3 de junio timothy hoffman el padre de cintia se presentó a la policía de anchorage les dijo que no tenía noticias desde el día anterior y que sabía que un amigo la había visto la tarde del domingo en polar bear también les describió a los agentes lo que cintia llevaba puesto jeans y un hoodie un suéter de esos con capucha y unos tenis los investigadores comenzaron la búsqueda ese mismo día por la tarde y se contactaron con lisa mary brechmer la madre de denali con quien decía cintia había estado en el parque la señora brechmer le dijo a la policía algo insólito le dijo que denali le había comentado que cintia podía haber sido baleada y tirada al río denali fue citada para ser interrogada el martes 4 de junio al igual que caden mackintosh durante la declaración la policía descubrió que cintia y sus amigos nunca habían estado en polar bear esa historia había sido inventada por el grupo para distraer a la familia hoffman y a las autoridades los jóvenes admitieron que habían ido a cataratas thunderbird ubicados dentro del parque estatal en las afueras de la ciudad así que el cuerpo de cintia fue encontrado dos días después el 4 de junio en las márgenes del río exlutna cerca de estas cataratas que te acabo de mencionar no hubo mucho misterio porque era imposible que hubiese sido un accidente estaba la chica atada de manos y pies tenía la boca y los ojos tapados con cinta adhesiva y un tiro en la nuca era un hecho que le habían quitado la vida de las primeras declaraciones de los detenidos trascendió que luego de empujar su cuerpo al río sus victimarios habían mandado un mensaje de texto a la hermana de cintia desde el celular de la víctima y cuando sus padres estaban preocupados por su ausencia de nally le había escrito un cínico mensaje a timothy hoffman espero que vuelva a casa a salvo ella es mi mejor amiga los sospechosos sostuvieron en sus testimonios que cintia había entrado en pánico cuando jugaban que habían discutido y que ella había amenazado con denunciarlos pero se contradecían a la hora de repartir culpas gayden mackintosh el autor del disparo fue aún más allá y contó que absolutamente todo había sido idea de denali brechmer igualmente esa confesión no significó ningún alivio para este adolescente que sería juzgado como un adulto así que el domingo 9 de julio fueron detenidos kaleb leyland y dos menores más estos que te decía que no se saben los nombres por estar involucrados de diferentes formas en la planificación el secuestro y la muerte de cintia hoffman kaleb leyland admitió haber puesto su camioneta para efectuar el secuestro y los detectives probaron que los teléfonos de todos ellos estuvieron comunicándose durante el día del crimen en los vídeos recuperados se veía a los jóvenes quitándole la ropa interior a cintia así que tirando de estas pistas de ese hilo telefónico y revisando los mensajes llegaron a otro personaje que faltaba para terminar de armar el rompecabezas esta persona era taylor taylor tenía un perfil en las redes falso pero estaba ligado a una cuenta de facebook a nombre de un tal darín chiu miller con esto la investigación caminó con velocidad y en menos de 10 días tenían detenidos a seis personajes denali breschmer gayden mackintosh kaleb leyland los dos menores de esos que te decía que no se saben los nombres y darín chiu miller y a pesar de estar a más de seis mil kilómetros del crimen esto no salvó a darín de caer preso en su interrogatorio reconoció que ya habían comenzado a preparar con denali un segundo crimen incluso contó que la había extorsionado para que grabara unos vídeos abusando de dos niños con la amenaza de enviar el vídeo del crimen de cintia a la policía denali llevó a concretar este nuevo pedido de darín en su teléfono la policía encontró dos vídeos comprometedores más de abusos a un menor de 8 años y a otra chica de 15 años estos siete detenidos podrían enfrentar penas de hasta 99 años de cárcel cada uno así que denali finalmente confesó haber sido quien grabó esos vídeos de abusos a menores de edad para enviárselos a darín chiu miller quien la chantajeaba el joven manejaba esos hilos con bastante precisión él daba órdenes ella obedecía ciegamente los fiscales alegaron que denali y darwin mantenía una relación romántica a la distancia y que claramente esta estrafalaria pareja conspiró para cometer el crimen tanto denali como darwin enfrentan además cargos federales por no por infantil el juicio se ha estado demorando por lo que hemos estado viviendo este último año y habrá que esperar un poco más para llevarlo a cabo timothy hoffman anticipó que estará presente en todas las audiencias y sostuvo que nada lo desalienta y está preparado para un largo viaje finalmente el cuerpo de cintia fue cremado y timothy hoffman llevó sus restos a la casa familiar y los colocó al lado de las cenizas de un pequeño bebé que habían perdido muchos años atrás el 8 de octubre del 2020 cintia hubiese cumplido 21 años pero había sido abusada y violentada sin piedad bajo la imperturbable mirada de quien ella consideraba su mejor amiga pasó los últimos momentos de su existencia experimentando miedo incomprensión dolor y angustia luego el balazo y la oscuridad su vida con eso se apagó denali y darwin los cómplices de este horrendo crimen no se han visto nunca las caras en persona ella está en una cárcel de alaska mientras que él en otra de indiana esperando su extradición al estado donde ocurrieron los hechos mi nombre es pp cerecero y esto es mi nombre es pp cerecero y esto 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 es pp Gracias.